Hola, en este vídeo explicaré algunos conceptos básicos de los sistemas robotizados, como son las articulaciones y los eslabones. Los objetivos de la presentación son, por un lado, definir las articulaciones y eslabones de los sistemas robotizados, además de explicar los conceptos asociados a este tipo de sistemas, como son el grado de libertad y de movilidad. Después, explicaré las articulaciones más comunes que encontramos en los sistemas robóticos y analizaré las características principales de las articulaciones prismáticas y de revolución. El eslabón es, por lo general, un elemento rígido que se mueve de forma solidaria dentro de una estructura articulada o robot. A cada eslabón puede asociarse un sistema de referencia, de forma que todos y cada uno de los elementos de un eslabón pueden referirse de forma relativa a este sistema de referencia. Por otro lado, una articulación es el elemento que une dos eslabones. Las articulaciones pueden estar actuadas, pero también pueden estar libres, de forma que su movimiento sea inducido por el movimiento de otras articulaciones. Además, las articulaciones restringen el movimiento del eslabón en una o más direcciones, también llamados grados de libertad. Bien, sabemos que el movimiento no restringido de un cuerpo rígido en el espacio 3D queda definido por tres variables de posición y tres variables de orientación, las seis independientes. Dos conceptos que aparecen con frecuencia en robótica son los grados de libertad y de movilidad de un sistema articulado y que son fáciles de confundir. Los grados de libertad se refiere al número de variables de posición y orientación que permiten definir el movimiento de un sistema articulado. Por otro lado, los grados de movilidad son la cantidad de elementos que se pueden mover de forma independiente, normalmente referido a los motores de un sistema robótico. El análisis de la movilidad de un sistema robótico dependerá de la cantidad de eslabones, L, que tiene, incluido el eslabón fijo, así como la cantidad de articulaciones, J, y los grados de libertad que permite cada una de estas articulaciones, F sub i, cumpliéndose la fórmula de la movilidad que indico. En el caso de un movimiento coplanar, la fórmula de la movilidad se limita a tres grados de libertad máximo por eslabón, como veis más abajo. Aquí además vemos dos ejemplos sencillos de sistemas articulados. En el primer caso, el número total de eslabones incluido, el fijo, es siete, y que están indicados por los números. Por otro lado, tenemos también hasta siete articulaciones, las que indico con las rayas blancas, pero también unas articulaciones que aparecen de forma perpendicular a lo que es la presentación, que estarían en lo que son los círculos amarillos. Por otro lado, el mecanismo de cuatro barras de abajo, el número de eslabones es cuatro, así como el número de articulaciones. De nuevo, cada una de ellas con un solo grado de libertad, por tanto, su movilidad en este caso es de uno. Esto nos lleva a conocer cuáles son las articulaciones más comunes que podemos encontrarnos en los sistemas robóticos. Como podéis apreciar, la articulación esférica permite tres grados de libertad, los tres relativos a la orientación. Una articulación planar permite tres grados de libertad, dos de posición y uno de orientación, aunque podemos encontrar algunas definiciones de articulación planar en la que solo permite dos de posición. Una articulación cilíndrica tiene dos grados de libertad, en este caso uno de posición y otro de orientación, como podéis ver. Por otro lado, tenemos las articulaciones que tan solo permiten un grado de libertad, como es el caso de la articulación prismática y de rotación. De hecho, estas son las articulaciones más comunes y que posteriormente analizaremos. Para finalizar, quisiera también mencionar la articulación de Cardam que permite un grado de libertad y que se usa en juntas universales al combinar dos de ellas, lo que implica que estas juntas tienen dos grados de libertad y permiten transformar la rotación de un eje en la rotación del otro eje que apunta en otra dirección. Como he mencionado, las articulaciones prismáticas y de revolución son de las más usadas. En esta tabla muestro las características más relevantes de cada una de ellas. Las de revolución son, de hecho, las más usadas, en parte porque son más baratas, más ligeras y también permiten alcanzar hasta los seis grados de libertad máximos y son las usadas en la gran mayoría de los robots industriales. Las articulaciones prismáticas son usadas principalmente en los robots cartesianos y la principal ventaja es que su cinemática inversa es mucho más sencilla. Pero, sin embargo, el gran problema que tiene es que solo vamos a poder controlar los tres grados de libertad asociados a las posiciones del robot. Las articulaciones prismáticas suelen denotarse por la letra P, mientras que las de revolución se suelen denotar con la letra R. En este vídeo he explicado algunos conceptos básicos de los sistemas robotizados como las articulaciones y los eslabones. También os he introducido algunos conceptos que se usan con frecuencia como son el grado de libertad y movilidad y presentado los diferentes tipos de articulaciones. Muchas gracias.